¿Qué pasa con Rodrigo León? En los Chagas ¿2006? ¿Está porque te pasó el 2006? ¿Por qué? ¿Pero este pón quería tocar ambas malas o así? ¿Pero este pón quería tocar ambas malas o así? Si 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 Eh ¿Qué hay aquí? ¡Monogens pu�! Puede irla como muere en el DDR3 DDR Max ¡Vamos! El DDR después de 11 años, una mierda, estoy muy cansado, el estado físico no me acompaña. ¿Qué? El estado físico no me acompaña ahora. El estado físico no me acompaña. Cagó. Acá me deciste que tu baile parece una mierda. ¡Oxífero! ¡Oxífero!